La conocí de repente Era ya final de mes Me dijo hola que tal te va Y no supe que hacer Para ella todo es normal No sabía que con ella No paraba de soñar Que alguien que no conocía Se quedó en mi corazón Y la luz de su sonrisa Le dio vida a esta canción Mientras el tiempo pasaba Cada día yo más me enamoraba Y ella ausente de eso Me decía eres mi amigo No sabes cuánto te aprecio Y yo moría lentamente Se quemaba mi interior Cada vez que mencionaba A su verdadero amor Para ella todo es normal No sabía que con ella No paraba de soñar Que alguien que no conocía Se quedó en mi corazón Y la luz de su sonrisa Le dio vida a esta canción Para ella todo es normal No sabía que con ella No paraba de soñar Que alguien que no conocía Se quedó en mi corazón Y la luz de su sonrisa Le dio vida a esta canción Ay, 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 ay Gracias por ver el video